Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno como ya todos sabemos Barcelona perdió 3 a 2 ante Ocas Una victoria que se les escapó de las manos prácticamente a Barcelona La teníamos en los bolsillos pero ya está, pues que más se puede hacer Ahora Barcelona tiene que estar pila porque recordemos que Liga de Quito Y Universidad Católica, tienen un partido pendiente Ahora en caso de que Liga de Quito gane, sería el nuevo puntero con 18 puntos También si gana Universidad Católica, haría 17 puntos que pasaría la punta Y si hay un empate Liga de Quito sería el nuevo puntero por el gol diferencia Y pila también fue independiente del Valle porque aparentemente se estaba quedando Pero ahora está cerquita, está a 2 puntos de Barcelona Pero ahora voyamos analizando un poquito este partido En el 2 a 1 de Ocas no apareció Lucas Sosa Pelotazo a profundidad para Medina, el pase de Otero Por ahí quiso llegar Perlaza, Paco y Portocarrero Pero donde estaba Lucas Sosa que ni el pelo se le vio Ahí tenía que estar él y por el lado de él, gol En el segundo gol lo ponen a Jackson Mina, estaba perdido, descoordinado Viene la pelota por la izquierda, tiene que salir Sosa, lo deja en el suelo Se barra y queda apagando, mete el centro, perdido, Mina Y el centro lo anticipa Ahora tal vez no sé si Javier Burrey pudo adelantarse porque estaba dentro de los 5.50 Pero fue un centro corto que tal vez no le permitió, digo yo, ¿no? Ahora el tercer error de Lucas Sosa para mí es cuando sale con la pelota y se equivoca en un pase Lo intersectan y lo cogen contra pierna Y ahí se viene una jugada dentro del área Entonces ahí queda la pelota con un despede feo, terrible con la pierna izquierda de Jackson Mina Se la vuelve de Aracano para Castillo, lo ama Galena y Sosa y tremendo golazo Ahora también hay algo que mencionar porque Paco Rodríguez y Lucas Sosa no descansan Y hay que decir la verdad, han de estar desgastados estos manes Casi todos descansan menos ellos Y por eso ya no dan más porque se los explota al máximo Y eso también pasa porque no contrataron a dos centrales por lo menos unos con buen nivel Porque los otros no dan la talla Entonces Sosa y Paco Rodríguez están también desgastados porque no descansan Hay que decir la verdad, familia barcelonista Otro que está en el mismo camino es Lenay Sosa que no descansa, que también se lo ve desgastado Esperemos de que no se lesione, la lengua la tenía afuera Le parecía corbata la lengua de lo cansado que estaba Entonces ahí llegaron los problemas de Barcelona, una saga que era de temor Fue terrible lo de Barcelona atrás, la verdad Pero también por el mecanismo de Barcelona defensivo que no es bueno Cortés y Polaco excelente atacando en la delantera Pero en la parte defensiva si Gabriel Cortés comienza a marcar no construye nada Porque no es un marcador de Barcelona Jenner Coroza ha bajado su nivel y no apoya defensivamente Pierde la pelota y deja no más que siga Otro también es Jefferson Arce que no se vincula en la marca Y jugando así no te alcanza con Jesús Trindadele y Unai Sosa para equilibrarle en el medio de la cancha Y ahí uno ve que Barcelona va dejando espacios Se lesiona a Mario Pineda que sabe marcar a pesar de sus altas y bajas Pero Porto Carrero anda en las nubes porque no sabe ni qué es marcar A sus espaldas siempre le hacen fiesta Tiene muchos problemas en la saga, lo único que tiene es gol Yo la verdad ahora pienso que si Diego López se ponía en la fila Podríamos ganar ese partido aguantando un poco Algo que mencionar también es que en los últimos minutos Barcelona se está quedando Lo están comenzando a superar Liga de Quito lo encerró, Deportivo Cuenca también Y por último técnico universitario también lo arrinconó Y es porque Barcelona se tira y los volantes sufren mucho Son conscientes que tenemos mucha culpa nosotros, eso sí Y lo que yo digo que ahora, de ahora en más Repito, no todo está mal lo que se hizo hasta ahora Nosotros tenemos que recetar, corregir y trabajar más duro Porque se van a venir partidos más difíciles Y hay que afrontarlos como hombres Nadie gana un campeonato y lo tiene fácil Eso está claro, eso tenemos que saberlo Y si alguien no lo sabe, creo que tiene que saber que no hay nada fácil Todos los equipos, y lo dije la vez anterior en la rueda de prensa Postpartido con técnico Que en la segunda etapa todos los equipos se juegan algo Sobre todo arriba y los que están abajo No hay partidos fáciles Entonces hay que recetar, vamos a tener estas dos semanas Para trabajar duro y se va a hacer como se ha estado haciendo Y corrigiendo, y yo creo que hay que tener fuerza Porque este equipo hay que estar fuerte mentalmente Un tropezón no es caída, así que hay que darle Hay que ser optimista, no mirar todo lo malo Y si, nosotros sabemos Y como dije anteriormente Somos culpables de lo que pasó hoy Porque las tres etapas las tuvimos ahí Y no las manejamos bien Y bueno, metámonos con más novedades Barcelona se quedó sin opciones de clasificar A la fase de grupo de la Copa Libertadores femenina Tras perder 3 a 2 Ante Atlético Nacional Y el triunfo 5 a 0 Ante el Palmeiras do Brasil En el primer tiempo A pesar que no eran las favoritas Tuvieron las chances más claras Hasta que se encontró un gol por medio de Erika Gracia Quien remató fuerte de lejos Y la arquera no pudo contener el balón y se le resbaló Y en la segunda parte no pudo gestionar de gran forma Estar arriba en dos ocasiones Tanto así que el equipo colombiano remontó al final ¿Por qué tan rápido la eliminación? Los resultados no se dieron No se dieron Hoy no se dieron El primer partido no se dio Hoy no se dio A pesar de tener un resultado a favor Dentro de los 70 minutos Por ahí Errores nuestros que nos cuesta Pero ya está Esto es fútbol Aquí no vamos a negar absolutamente nada Dentro del fútbol tiene que haber un ganador y un perdedor Y hoy perdimos nosotros Y somos eliminados ¿Pero no cree usted que se demoró en los cambios, profe? No considero Eso es parte de ustedes Ustedes aprecian de una manera Y nosotros los que vivimos y sentimos Apreciamos de otra manera Nos fuimos muy tristes Porque lastimosamente pensábamos que íbamos a ganar Y no se dio el resultado Y pues nada, nos vamos súper tristes Sabemos que tenemos otras libertadores Que nos vamos con el bolchillón ¿Qué crees que le faltó esto? No pudimos reforzarnos Pasaron muchísimas cosas Nuestro campeonato recién terminó el 10 de septiembre Y se cerraron las páginas Para nosotros poder inscribir jugadoras Entonces lastimosamente nos tuvimos que ir con las que estamos Pero nada, estamos súper contentas con todo el equipo Que venimos acá Venimos a hacerlo de la mejor manera Representando a nuestro club y al país Muchísima gente como nos apoya Así mismo nos van a hacer pedazos Pero no me interesa No me importa Yo no vivo de la gente de lo que hable Nosotros hemos hecho un buen trabajo Dentro de nuestro país Y pues nada, venir acá es muy complicado Es de seguir trabajando Y yo creo que es algo que se vio reflejado Y atentos Jackson Mina Nuevo reemplazo de Paco Rodríguez en Barcelona Y es que durante el partido ante Aucas Barcelona sufrió una baja en la saga defensiva Esto debido a una expulsión La expulsión de nada más y nada menos de Paco Rodríguez Tras haber recibido una doble amarilla en el segundo tiempo Y en su reemplazo ingresó Jackson Mina Quien tuvo un mal partido Como ya todos sabemos Por lo que fue criticado por toda la hinchada Debido a que demostró no tener las condiciones Para jugar en Barcelona Por lo que ya se ha comenzado a cuestionar Sobre qué jugador deberá reemplazar a Paco Rodríguez En esa posición Pero él acaso será el reemplazo de Paco Rodríguez Pero parece que no será así Teniendo principal opción A uno de los refuerzos de Barcelona Como Joan Castaño Que ha destacado en las divisiones inferiores de Barcelona Podría ser tomado en cuenta por Diego López Recordemos que en el siguiente partido Barcelona tendrá que ser de local Para jugar contra Libertad En el Estadio Monumental Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado Por favor no te canses de seguirme apoyando Comparte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!